Hola a todos, en el video de hoy les quiero hacer una demo, una prueba, una reseña, una primera impresión de un producto que es nuevo y que no he visto reseñando a nadie y es la esponja diamante, que es esta de acá la esponja diamante es una alternativa a la beauty blender tradicional o a las esponjas que ya conocemos estas suelen salir versiones nuevas muy a menudo porque la esponja es un producto que se volvió como fundamental a la hora de maquillarnos hoy en día, los acabados que deja son mucho mejores que si los aplicamos con cualquier otra herramienta aunque hay personas que son super fans de las brochas pero el caso es que esta es nueva y me la he medido a probarla porque de hecho escuché muchas cosas buenas del material una de las cosas que más nos ahuyenta a la hora de probar estas esponjas es que suelen ser muy duras las versiones genéricas suelen ser muy duras y cuando absorben el agua pues en realidad no lo absorben, no crecen y el acabado que dejan es muy feo porque no son suavecitas entonces mucha gente ya le tiene como ah pero es ese tipo de esponjas genéricas pero yo he visto muchas cosas positivas de esta entonces voy a probarla a ver que tal si se equipara con lo que haría una beauty blender porque en realidad el precio de esto es mucho menor estas las encuentran disponibles acá en mi tienda a 18 mil en Bogotá pero antes de ponerlas quería grabar, antes de ofrecerlas quería grabarles el video mostrándoles porque usualmente de hecho nunca me ha gustado promocionar algo que no me guste o que no me funcione pero si es cierto que de hecho las beauty blender son muy buenas pero son muy costosas para muchas personas y son muy difíciles de conseguir acá en Colombia originales la alternativa son las esponjas de Real Techniques que son estas que son las Miracle Complexion pero no se encuentran disponibles en todas las droguerías estas se consiguen en las Farmatodo, Locatel y Pepe Ganga me parece en el país pero a veces es muy difícil encontrarlas en todos los Farmatodo o en todos los Locatel a veces hay unos que la tienen, otros que no y hay ciudades en donde esos puntos no están como tales ciudades en donde no hay Farmatodo o no hay Locatel o hay Pepe Ganga pero no tienen de esto entonces la opción de la esponjita de diamante es más fácil de encontrar pienso yo y es mucho más económica que la beauty blender como tal entonces yo quería probarla antes de ponerlas a distribución en la tienda para mostrarles bajo mi punto de vista como funcionan y que tal trabajan entonces más allá de que sea autopromoción creo que esta esponja la pueden conseguir en otros lugares no he visto en donde como tal pero en Estados Unidos la he visto muchísimo entonces voy a mostrarles que tal me va con ella y si quieren saber entonces que tal funciona la esponja diamante entonces sigue bien la olvida bueno para poder saber si me gusta o no me gusta la esponja usualmente lo que yo hago es compararla con una vieja conocida que ustedes ya han visto como funciona y esa es la beauty blender ya la han visto en otros videos, han visto como me trabaja y en la persona creo que es la mejor una de las mejores esponjas que he probado mientras hago tutoriales y maquillo porque me gusta el acabado que tiene, me molesta un poco que absorba mucho producto pero más allá de eso el acabado queda es muy parejo y ayuda muchísimo con poritos que se ven abiertos entonces para saber si me gusta esta esponja o no voy a hacer la mitad de la cara con beauty blender y la otra mitad con la esponja diamante lo primero que tengo que mencionar es que la esponja así se quita es de un tamaño muy parecido al de la beauty blender pero ya soplada o sea la beauty blender es más chiquitita yo de hecho tengo una chiquita allí seca esta beauty blender que ya ha muerto claramente se le dio un uso excesivo esta está seca, esta está hinchadita entonces como pueden ver el tamaño si cambia pero cuando ella está hinchadita es igual de grande a la diamante sin mojar una vez se moja la esponja crece al menos el doble entonces por este lado creo yo que es buena señal algo que hay que resaltar es que la puntita es muy muy fina entonces esta parte de la esponja creo que sería muy delicada ella solita así seca se siente suavecita pero una vez la mojas se siente inclusive más suave que la beauty blender cuando está... no, espere, no es lo mismo se siente igual de esponjosita y la forma en la que yo compruebo eso casi siempre es moldeándola o manipulándola si una esponja se deja hacer todo esto cuando está húmeda es porque es muy suave y te va a garantizar un acabado muy bonito es lo mismo que pasa con la beauty blender, nosotros la podemos doblar, la podemos apretar la puntita la podemos achatar también, entonces esto me hace sentir que es una buena señal como se siente tan suavecita creo que ya podemos pasar a probarla a ver qué tal esta parte sé que me va a ayudar muchísimo con las partes amplias esta punta es la que me tiene pensando a ver si de pronto acá funciona vamos a ver ya puse prebase en el rostro entonces voy a poner mi base como normalmente lo haría como siempre no es ninguna sorpresa estoy utilizando la Milani Conceal Plus Perfect en el tono 01 que es Creamy Vanilla voy a comenzar con el lado de la... ¿qué dice? comenzamos con el lado de la esponja diamante o con el lado de la violeta vamos a empezar con la diamante solo porque tengo mucha curiosidad entonces voy a empezar, yo lo que hago usualmente cuando aplico la base es empezar por partes para que ya no se me vaya sacando... sí, dejo todas las goticas ahí bueno voy a comenzar entonces con la parte más chatita porque creo que... creo que así miramos que tanto distribuye esto yo esto lo hago con todas las esponjas entonces tendría que aguantarme inclusive con la silly sponge también la apreté así entonces vamos a ver ¡qué lindo el acabado! ¡qué fija! me estoy acercando para que lo puedan ver bien lo siento si se tienen que de paso ver mis barros mira esto me demoré ¿qué? 30 segundos? ¡wow! sí absorbe claramente voy a poner otra capa para ver qué tal distribuye capa sobre capa oye mira qué acabado tan bonito el que deja mira qué bonito que deja la cobertura cuando lo utilizas con la parte plana ahora voy a pasar a utilizar los laditos para la parte de la bajera una de las cosas que quería fijarme era de que si en la aplicación levantaba producto porque eso es algo que se le rescata mucho a la Beauty Blender y es que si tú estás construyendo como tal la base ella se deja poner la primera capa y luego al poner la segunda no levanta la primera entonces eso es algo que tal vez por eso los maquilladores disfrutan tanto la la Beauty Blender y le sacan tanto provecho y quería ver si con esta ya la va a pasar pero no para nada no levanta producto de hecho permite que lo construyas de manera más cómoda pero por alguna razón cierto que esta parte de ser tan amplia es un poco estorbosa ¿sabes qué dicen cómo la vaina está ahí? no sé yo siento que deja muy muy lindo acabado de hecho creo que se ve muy muy bonito no tiene nada que enviar a la Beauty Blender y voy a pasar a hacer este lado para que comparemos pero hasta aquí me encanta ahora lo último que nos falta es la frente pero aquí como yo estoy viendo las cosas la verdad no veo ninguna diferencia entre el lado de la esponja diamante y entre el lado de la Beauty Blender no hay absolutamente ninguna diferencia se ven igual de bien difuminadas se ve la cobertura igual de pareja los poros no se ven abiertos creo que es la primera vez que pruebo una de estas esponjas genéricas y tengo bueno la segunda porque la primera fue con la Little Techniques que también deja muy buenos resultados pero esta es la primera vez que es una de estas esponjitas de marca X como les digo yo marca Gato porque no hay ninguna marca como tal simplemente le dicen esponja diamante funciona tan bien como para que yo no le vea la diferencia con el lado de la Beauty Blender si vieron el video de la Silly Sponge se dieron cuenta que la Silly Sponge aunque es muy efectiva para distribuir y dar buena cobertura yo siempre prefiero pasar primero con ella para distribuir y luego con la Beauty Blender para emparejar y dar un mejor acabado con estas no necesito nada más no siento que necesito hacer pasos extra o hacer complementos para que quede el acabado bonito vamos a hacer ahora la frente pero la frente si la quiero hacer solamente con la diamante a ver que tal nos va en esta parte si creo que la parte amplia puede ser un problema porque es demasiado amplia y para todos los rostros no quedaría bien entonces voy a cogerla así, no es que no me adapto todavía ah mira tú ya entendí este ladito para qué es esta parte es mucho más fácil de utilizar para la zona de la ojera que esta de hecho la verdad sin palabras, no le encuentro un solo pero a esta vaina, funciona divino, perfecto, no le veo un pero ahora voy a pasar con el corrector porque esta parte si creo que podemos evaluar como tal la forma de la esponja entonces voy a tomarlo como siempre lo haría y vamos a ver si con este bordecito nos difumina bien no tiene arrugas no se ve parchoso difumino bonito bueno esta es la base como tal ya terminada de difuminar y de aplicada con las dos esponjas yo no sé si ustedes ven alguna diferencia pero en lo personal yo no la noto, siento que distribuyo se ve muy bien especialmente en este área que es donde tú tienes a ver, tiendes a ver más la diferencia de tonos se ve exactamente igual o sea que el lado de la Beauty Blender se ve bien difuminada, no se ven parches, no levantó el producto no hizo que se estancara en los polos abiertos en lo absoluto estoy gratamente sorprendida la última prueba para este producto es el baking que es normalmente lo que también hago con mi Beauty Blender entonces vamos a probar si con la esponja de diamante puede ser exactamente igual que con lo que hago con la Beauty Blender normalmente yo llego y agarro los polvos y empiezo a presionar esta sería la misma idea vamos a ver si me funciona como creo que me va a funcionar vamos a ver si me funciona como si me funciona ¿Saben qué siento yo? Que como la punta tiene estos bordes rectos, que acá de pronto en la seca se ven más, esos bordes rectos de la punta ayudan a que con el baking esto quede más parejo, como más perfecto, y me imagino que si lo usas a este lado para hacer el contorno se va a ver todavía mejor, más definido, entonces paso a la prueba del baking. Voy a quitar todo esto, voy a terminar mi maquillaje de rostro porque para los siguientes pasos no necesito más la esponja, y voy a regresar con ustedes. Este es el maquillaje terminado y no sé si ustedes lo pueden notar, pero yo no noto ninguna diferencia, creo que tanto los polvos como el corrector como la base se dejaron trabajar muy bien con la misma esponja, y al compararlo con el producto como tal, comparándolo con la Beauty Blender, que es algo que yo ya conozco y que sé que me gusta, no noto ninguna diferencia de un lado a otro. Creo que el material con el que las hacen es exactamente igual al material de la Beauty Blender o al material de la Real Techniques, no creo que, de hecho creo que esta es un poquito más suave, aunque creo que también puede influir el hecho de que la Beauty tiene tres meses de uso, entonces por ahí puede ser la diferencia. Pero lo más importante acá, más allá del material, es la forma, si es viable o no es viable esta forma para aplicar. Yo creo que como todo en esta vida es volverse a adaptar, como lo hemos pasado con la Silly Sponge, pero creo que con esta es un poco más fácil. Creo que el hecho de que tenga sus cortes rectos y estas líneas facilita mucho la aplicación del polvo para hacer baking. La punta no le veo que sea así como una cosa mágica y maravillosa, creo que al ser tan fina no difumina, pero esta parte de hacia abajo ayuda muchísimo el hecho de que tenga estas partes planas. Ayuda muchísimo no solo a difuminar, sino a la distribución de producto como tal, porque a veces cuando aplicas producto en la piel y luego difuminas con la Beauty Blender puede quedar un exceso muy fuerte en áreas específicas. Mientras que esta al tener la parte plana creo que permite distribuir y difuminar al mismo tiempo. Ahora, esta digamos creo yo que es el hit de la esponja y es que es muy amplia. Para personas que tienen una carita así como yo, que es grandecita, o sea que las mejillas son amplias, la frente es amplia, nos facilita muchísimo la aplicación y acabamos mucho más rápido que cuando lo hacemos con la Beauty Blender. ¿Qué son diferencias gigantes? No, la verdad creo que están al mismo nivel. No le veo el pero a que una sea mejor que la otra, en realidad creo que están exactamente igual. Lo único es que la forma de gotita que tiene la Beauty Blender siempre va a ser más cómoda por la forma en la que aprendimos a agarrarla, pero lo que les digo, todo es costumbre. Y si quieres empezar a trabajar esponjas, o si no te alcanza para la Beauty Blender, o si no la alcanzas te a conseguir, la esponjita de diamante sí que es una gran alternativa y me encanta que sea gris con blanco porque es menos mugradora, creo que se dice así, no sé, como que al lavarla creo que va a ser más fácil retirar la base como tal. Creo que valdría la pena darle un chance, aparte de eso me encanta que el color es como medio marmolizado, o sea que se ve como si fuera de mármol, entonces me encanta porque es súper lindo tenerla exhibida como en tu cuestión de maquillaje. No sé, me gustó, me gustó mucho y sin ninguna duda pues voy a estarla utilizando más ahora que puedo dejar descansar mi Beauty Blender un poquitico más. Espero que esta demo y esta prueba de un producto nuevo les haya gustado. Ya saben que cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios. Y si les gustó entonces no olviden darle like, comentar y suscribirte a este canal. No olvides activar las notificaciones que son esas campanita que ves al lado de la palabra suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo, que son lunes y jueves. Así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos. Adiós.